Muy bien, aquí estamos en 95.3 Tiempo X FM. Vamos a una nota ahora, ya ha llegado aquí y a través de la fanpage de Tiempo X de Silvina estamos transmitiendo un poquito en vivo para que la puedan ver y si no, para que quede directamente, viste que por ahí uno va destinando el tiempo que le queda cómodo para poder mirar materiales que andan dando vueltas por internet. ¿Cómo estás, Ani? Ani Ticera, profesora de inglés, teacher. Sí, y también traductora. Hasta ahí llegamos, teacher, hasta ahí llegamos. Y traductora, traductora, qué bueno, qué lindo. O sea, hoy en día estudiar inglés, Ani, abre puertas. ¿Qué significa en la vida de una persona, de un profesional estudiar inglés? Contame un poco. Y hoy en día el inglés es súper importante y sobre todo ha incrementado en la pandemia. Es uno de los niveles más requeridos en cualquier tipo de trabajo. Claro. Hay muchas personas que han empezado a trabajar home office, que es trabajar online desde sus casas, o work from home, que le dicen ellos, que es trabajar desde casa también. ¿Cómo se dice? Work from home. Qué lindo que suena. Work from home, que es trabajar desde casa, y están requiriendo mucho nivel de inglés. Entonces, la mayoría de las personas han empezado a estudiar inglés ahora online, ya sea para trabajar en una multinacional, o para trabajar en empresas para otros países. Claro, sí, sí, sí. Que es lo más requerido hoy en día, digamos. Y sobre todo incrementó en la parte tecnológica, como los programadores, los diseñadores web, los desarrolladores de software, por ejemplo, también tienen que tener un buen nivel de inglés también. Claro. ¿Dónde estudiaste, Ani, vos? Yo estudié primero en el Instituto Rosario de Villa María. Sí. Y después hice online la parte científica y literaria en inglés. O sea que si yo quiero, puedo traducir revistas, libros, diferentes cosas sobre literatura también. Claro. Pero sí, es una carrera que no es fácil. Seguro. Te tiene que gustar mucho, te tiene que apasionar. A mí me empezó a apasionar desde quinto año, donde realmente yo quería eso. Ahí descubriste, descubriste. Sí, ahí descubrí mi amor. Entonces ahí le dije a mi mamá, no, quiero que me mandes a una academia. Claro. Quiero que me mandes a una academia. Yo se lo pedía. Antes no era común que te pidieran, quiero ir a una academia. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces ahí me empezó a apasionar mucho y ahí es cuando decidí realmente estudiar la carrera, digamos. ¿Vos estudiaste profesorado o traductorado? Traductorado. Traductorado de inglés. Después hice la parte pedagógica. Claro. Sí, sí, sí. Porque no es lo mismo, viste, saber enseñarlo, que saber traducir texto. Que a veces uno sabe para uno, pero no sabe enseñarlo. No, no, no. No es fácil la enseñanza. Sí, sí, sí. Tienes que tener mucha paciencia también. Bien, dedicación. Eso es lo que le digo a mis alumnos siempre. Que por ahí ellos dicen, bueno, tomo una hora, dos horas a la semana y ya está. Claro. No. Es como todo, digamos. Con cualquier actividad pasa lo mismo. Tal cual. Todos los días, un ratito siempre les digo, no sé, miren algún video en YouTube, algo en Instagram. No sé, lean un artículo, aunque sea algo. Las canciones en inglés, Ani, ¿cómo asulan? Yo justo estaba escuchando la de Lemon Tree, que justo la estaba trabajando esta semana con los chicos. Ah, mira vos, qué casualidad, qué casualidad. Sí, justo esa canción la venía cantando en el auto, porque me pidió una de las directoras de uno de los institutos donde yo trabajo online, que trabajara canciones también. Y justo me recomiendo esa. Mira vos. Los chicos, ni idea, porque son re jóvenes, tienen 14, 15 años. Pero bueno, les encantó, así que bueno, es una forma también, sobre todo de practicar pronunciación con las canciones. Claro, la parte fonética, Ani, es la más difícil, porque quizás la parte, teniendo en cuenta que uno pronuncia de una forma, escribe de otra forma, o sea, ahí también está la parte compleja del idioma, ¿sí? Sí. Ahí está la parte compleja. Es la parte más compleja, sí, la pronunciación. ¿Cómo hacemos para aprender esa parte también para poder entendernos, obviamente, el tiempo y también interactuar? Porque me parece a mí que se aprendería más fácil trabajándolo de forma grupal, entonces podés ir charlándolo, porque es así, hablando es como se aprende. Sí, exactamente, y cometiendo errores, que eso lo vamos a hacer, es imposible no cometer errores mientras vamos hablando en inglés, es una segunda lengua, no es nuestra lengua, es más, nos pasa con nuestra propia lengua. Con nuestro idioma, sí, sí, sí. Que por ahí cometemos errores, pero es mucha práctica. Tiene que ser parte de tu rutina, tiene que formar parte de tu rutina. Yo, por ejemplo, ¿qué rutina tenés? Mi rutina es todos los días ver algo, una serie o seguir una película, sí o sí con subtítulos en inglés y el audio en inglés también. Porque también es otra forma de enriquecer nuestros oídos con sus sonidos, porque por ahí las estructuras de los sonidos no son las mismas que los nuestros, entonces la modulación de la boca no es la misma tampoco. Claro, nosotros como que abrimos mucho la boca para hablar y ellos son más cerraditos. Hay algunos que son más cerrados, sí, muchos sonidos, viste, que a lo mejor son más exagerados que los nuestros y es todo de modular la boca, entonces a mí lo que me ayudó mucho son ver películas en inglés. Ver películas en inglés, las ves ahí subtituladas también, obviamente, sí. Sí, o por ahí con subtítulos en inglés también para ver la escritura, sí, porque a lo mejor te vas acordando de cómo se escribe y a la vez vas asimilando con el sonido también, entonces es una buena forma. Pero sí o sí todos los días un rato. Claro, yo cuando hice la licenciatura tuve una profesora, Ana, que me acuerdo que me mira vos, vos, Ani, Ana, que nos enseñó algo que por ahí en el primario o en el secundario uno, viste, que cuando querés traducir empezás a mirar palabra por palabra, te vos querés decir palabra por palabra, a mirar la proposición, a mirar la oración completa, ¿sí? Mirar la idea, porque a veces no es lo mismo. ¿Y qué pasa con el tema? Vamos a preguntar un poquito que a veces el Google traductor. Ah, justamente eso. Bueno, ahí pasa con algunas actividades que yo doy de writing, que es escribir. Claro. Entonces, yo me doy cuenta enseguida cuando es una, utilizar algo automático, ¿sí? Claro, sí. Entonces, dice, lo busqué en Google, pero como que no me da sentido al contexto del texto. Claro, porque es como que, no, no. Y por ahí pasa que en inglés una palabra a lo mejor tiene diferentes funciones. Tiene funciones como verbo, tiene funciones como sustantivo, funciones como adjetivo, y a lo mejor no tiene nada que ver ahí esa función, o sea, una oración. Entonces, como que tenés que saber mucho más de solamente el significado, sino que también la categoría de la palabra que es. Entonces, pero bueno, yo me doy cuenta cuando usar un traductor, así que bueno, yo enseguida corrijo, ¿sí? Eso es también bueno que tengas a alguien que te dé un feedback, que es una retroalimentación para ver tus errores, ¿sí? A mí me pasa en este nivel que como que ya adquirís un nivel avanzado, que estás todos los días, yo más o menos hablo entre 6 y 7 horas por día en inglés con mis alumnos. ¿Entre 6 y 7 horas? 6 y 7 horas, todos los días. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y por ahí cuando vos decís, uh, he practicado tanto que ya no sé más qué hacer, entonces yo lo que hago después de adquirir un buen nivel es tomar clases con nativos. Por ejemplo, tomo clases con gente de Irlanda, de Escocia, escucha diferentes acentos, entonces como que ahí ellos también te van apuntando, ah, deberías usar esta palabrita y no la otra, y es como que te va ayudando también. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y qué bueno estaba pensando el tema de internet, ¿no? Porque en otro momento era imposible. Y abre puertas también viajar. Sí, sí, seguro. Ani, quería preguntarte cuáles son los grupos etarios de tus alumnos con los que trabajás, las edades también, vos decís, estás en un nivel avanzado y arrancamos con niños, arrancamos de cero, como quien dice, ¿no? Sí. Entonces, empezar de ver del hello. Tengo diferentes niveles, en realidad es como que hay que seguir una medida europea de niveles, desde básico hasta avanzado, pero bueno, tengo una variedad de niveles, algunos son grupales o estos son individuales. Hay gente que prefiere individual porque prefiere algo personalizado. Claro, sí. Sí, sí. A mí me gusta de ambas maneras. Claro, sí. Digamos, personalizado o grupal, también es lindo porque grupal es como que también hay, cuando ya sos adulto, a lo mejor no te animás a preguntar algunas cosas. Le pregunta otro. Que a lo mejor pregunta otro, a lo mejor tenía la misma duda y no se animaba a decirlo. Por más de que sea online, pero por ahí les da vergüenza. Me parece que en adulto por ahí es a la vergüenza de cometer el error o algo por el estilo, que por ahí al adolescente como que no, no le interesa tanto, pero sí, los rangos de edades entre adolescentes hasta adultos tengo y tengo la mayoría gente de Buenos Aires. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Y de otros países, tengo de México, Colombia, Venezuela, Brasil también. De Brasil. Eso que yo portugués cero, portugués cero, pero nos comunicamos re bien, tiene un nivel intermedio el alumno de Brasil, entonces... ¿Cómo se llama el alumno? Paulo. Paulo. Viste como que hay muchos Paulo. Muchos Paulo. Paulo, sí. Paulo. Y en alguno de los lugares donde yo trabajo online, la empresa le paga a sus empleados para que... Para que aprendan, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. El 80% de los países del mundo habla inglés, es así, es tal cual el 80% de los países encontrás gente que sabe el inglés. Digamos, si sabes el inglés, viajes y te tocara viajar a cualquier parte del mundo, encontrás gente con la cual te vas a comunicar con el inglés. Sí, me ha pasado no solamente cuando viajé al extranjero, que me fui a Italia, entonces ahí yo, italiano, muy poco, pero yo me pude comunicar en inglés tranquilamente. Claro, sí, sí, sí. Sí, es cierto eso, que a lo mejor no sabés italiano, a lo mejor vas incluso a China, Japón, o sea, donde vayas, se manejan con el inglés. Sí, me ha pasado solamente acá en Argentina también, en la parte del sur o en la parte como de las cataratas. Sí. Cuando había ido antes de la pandemia, en una de las excursiones encontré una pareja que eran japoneses. Ah, mira. Grande, gente grande que le gusta viajar, que ya estaban jubilados. Entonces, empezamos inmediatamente a hablar en una de las excursiones en inglés. Nos comunicábamos, nos preguntábamos de dónde venían, qué hacían. Por eso yo digo que importante, ¿no?, es saber un idioma. Que a lo mejor haces una excursión y no te hablas con el del lado porque a lo mejor no sabes nada del otro idioma. Sí, sí, sí. Entonces, en ese momento, inmediatamente, le pregunté si hablo inglés y ahí nos empezamos a comunicar en inglés. Qué bueno, qué lindo, qué satisfacción, ¿no? Sí, sí, es una satisfacción genial, es muy, muy lindo. Qué risa los que están al lado y que no entienden. Sí, sí, sí. Qué satisfacción vos. Mi pareja cero inglés, ¿qué dice? ¿Qué dice? Me decía constantemente. Y bueno, parece sos traductor. Así que todo el tiempo, sí. Pero está bueno saberlo, sí. Saberlo, sí. Y has tenido alumnos, alumnos así conocidos, súper conocidos. Sí, sí, he tenido alumnos. Cuéntame, por ejemplo, con eso que decís de gente de Buenos Aires o de distintos lugares. Sí, Buenos Aires me dio la posibilidad también de dar clase a gente que son influencers o que son famosos en el medio por medio de institutos y que por ahí después de un tiempo pasado me han conectado de forma privada. Ah, mira vos, qué lindo. Pero, sí, no sé si habrá sido por mi forma de dar clases, que a mí me gusta ser muy didáctica, como te decía recién, que me gusta incorporar canciones, videos. Claro, aprender entretenidamente también, sí. Sí, sí, hay que buscar la forma, sí. Como todo, digamos, si nosotros tenemos los recursos tecnológicos hoy en día que están a mano nuestra, hay que saberlo, usarlos, sacarle provecho. Sí, sí, sí. Dejarme perder el tiempo en el Facebook mirando todos los cimentos de todos los vecinos. De toda la gente de acá, de este país del extranjero, viste que ahí hay que perder el tiempo. Sí, no, no, impresionante. Sí, sí, sí. Sí, ay, Dios mío, qué gracioso todo lo que cuentan en el Facebook, ahí perdés todo el tiempo. Aprendan inglés también. Sí, eso lo he dicho también. ¿O no? Bueno, sí, y entonces tuve la posibilidad de conocer esta famosa que estuvo en Surreality y ahora de Hotel de Famoso, que es Silvina Luna. Silvina Luna, mira vos, qué bárbaro. Tuve la posibilidad de darle clase, justamente mañana tengo clase con ella. Mirá. Y también todo online, nos conocemos virtualmente, nos hablamos por WhatsApp, pero bueno. ¿Es buena alumna, sí? Buena alumna, sí, sí, sí. Y sí, obviamente. Consulta todo, no se queda con las dudas. Consulta todo, sí, 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 qué bueno. Sí, sí, pregunta todo. Ella ha tenido posibilidad de viajar al extranjero bastantes veces, pero dice que nunca lo ha podido lograr. Aprender. No hay forma, porque por ahí pasa, a lo mejor dicen, bueno, me voy a Estados Unidos, pero ¿qué pasa si en Estados Unidos hablas con latinos o con argentinos? Es como que tampoco le sacan provecho. Claro, hay una comunidad importante también que tiene que ver también con qué vínculo generas allá, qué tipo de vínculos estableces. Porque hay gente que va, es verdad, latinoamericanos, o sea, encuentra con un montón de argentinos. Sí, sí, y a lo mejor como que no le sacan provecho y no logran practicarlo. Y bueno, justamente ahora tiene que, está planificando un viaje al extranjero, entonces como que necesita retomar de nuevo con las clases. Así que bueno. Qué lindo. Sí, qué linda la experiencia. Pero bueno, con todos mis alumnos como que me llevo una experiencia genial, siempre aprendo algo nuevo, por ejemplo, cuando le estoy dando un colombiano inglés, aprendo, no sé, sobre sus culturas, sus comidas, es como que es un ida y vuelta todo el tiempo. Claro, sí, sí, sí. Que no solamente es el inglés, sino que te abre la mente, empezás a conocer cosas nuevas que a lo mejor no las sabías o las sabías, pero hablado por los nativos es otra cosa. Ni hablar. Ani, estaba pensando relacionado a que obviamente algunos que están más avanzados, el objetivo que los mueve, por qué quiere aprender inglés, porque me imagino, no sé, que uno como docente, vos prepararás una clase distinta si viene alguien que te dice, quiero irme de viaje, de turista, a quizás si quiere, trabaja en una empresa administrativa, viste que hoy en día con todo lo de la exportación, el comercio internacional que existe, que se abren las puertas, otros mercados, otros países, y como decíamos recién, el inglés es un idioma que acerca también a los distintos países del mundo. En ese sentido, se preparan clases diferentes porque uno lo mueve distintas cosas que quiere hacer en la vida. Sí, eso es lo que yo le digo siempre a mis alumnos, el objetivo lo tienen que tener claro desde la clase 1, porque si no, ¿qué pasa con el adulto? Por ahí se siente frustrado, digamos, y abandona, porque eso ha pasado. Claro. Sí, entonces como que si vos tenés un objetivo, ¿para qué lo querés? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que querés hacer con el idioma? ¿Apuntar a qué? Si es algo de inglés de negocio, inglés de turístico, inglés conversacional, inglés enfocado solamente a gramática, inglés relacionado a la escritura, también eso lo tiene que tener en claro. Claro. Bueno, yo por ejemplo cuando veía la parte de mercados, la parte de mercados en comunicación, veíamos que en la parte comercial siempre te dice establecer objetivos, y el objetivo tiene que ser claro. Por ejemplo, yo digo, supongamos, quiero aprender inglés. Bueno, ¿qué quiero saber de inglés? ¿En qué plazo me propongo aprender inglés? Porque cuando yo digo quiero aprender inglés, ¿cuánto tiempo? En una vida, no me importa aprenderlo en 10 años, voy aprendiendo de a poquito en 10 años, o quiero en un año ya aprender una cosa básica, es decir, establecer el plazo en el que quiero determinada cosa. Puede ser aprender inglés porque estamos acá en esta nota, o tener un negocio e incrementar las ventas. ¿En qué plazo quiero incrementar las ventas? O mejorar los productos o traer productos nuevos en determinado tiempo, determinados productos. De acá para acá ya quiero incorporar otros nuevos. Tengo que establecer un plazo de cuándo, cuánto tiempo voy a disponer, porque si no también voy perezoso. Si no sé en cuánto tiempo quiero aprender, voy con una pereza, 90 años, ahí estoy con el saludo. Bueno, justamente había estado leyendo hace unos meses, científicamente está calculado cuánto tiempo, le dedicas un segundo idioma, cuánto tiempo te lleva. Si vos le dedicas una hora solamente a la semana. ¿Una hora a la semana? Una hora a la semana. Nada, nada. Te lleva 14 años. 14 años. 14 años. Hablarlo dentro de todo fluido. Ahora, el que no dedica una hora no lo aprenderá ni en 14. Pero bueno, son 14 años para aprender a hablarlo fluido. Sí, está comprobado científicamente. Sí, todo va a depender de eso, de cuánto tiempo le dedicas. Claro. Sí. Si vos me dijiste 6 horas. Y yo hablo casi todos los días, hasta los sábados a la mañana doy clases también. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Hay gente que trabaja todas las semanas, a lo mejor no se puede acomodar con los horarios. Tengo un grupo especial que me sigue, son 10 personas de Buenos Aires, del sur. Tengo diferentes provincias, digamos, que ese día no trabajan justamente. Entonces toman clases conmigo dos horas seguidas de inglés. Qué bueno. Y sacamos provecho. Hay algunas cosas que han escrito, después las leeré porque no veo nada a esta distancia. ¿Qué tenés anotado acá? ¿Es algo que...? No, solamente algunas palabritas como que nosotros como argentinos utilizamos en inglés. Que por ahí no sabemos que a lo mejor tiene traducción. ¿Qué? ¿Vamos a tener una clase? ¡Qué lindo! Hay muchas palabras. Menos mal que pregunté, porque veo cosas escritas. Hay muchas palabras que nosotros incorporamos sin querer en nuestro vocabulario diario, pero a lo mejor tiene traducción, pero no lo decimos en español. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor suena mejor en inglés o porque es más popular en inglés. No sé. Por ejemplo, cuando, no sé, le decimos, me voy a hacer un tratamiento anti-age. Bueno, anti-age es como algo anti-edad. ¿Por qué no decimos anti-edad en vez de anti-age? Claro, suena más elegante, como que suena con mayor estilo, como que te ubica en algún elite. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en el medio también cuando decimos, bueno, voy a hacer zapping para ver qué encuentro en la tele. Bueno, zapping en realidad es cambiar de canal. Claro, sí, sí, sí. Es más interesante. Queda mejor en zapping. Qué interesante. Igual que ahora los tratamientos faciales que se hacen en la cara. ¿Me voy a hacer un peeling? Sí. Peeling también es un tratamiento para la piel. Claro. Es como que incorporamos todo el tiempo en inglés. Es con palabritas. Claro, en la conversación cotidiana. Sí, que no nos damos cuenta. Pero vos decís, voy a peeling, no es lo mismo me voy a hacer un tratamiento de piel. No es lo mismo. Sí, hay muchas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? El manager, por ejemplo, que es gerente, dice, no, bueno, mi manager me dijo esto. Otra palabra que encontré. A ver, pero no decimos manager así, lo decimos más cordobeses, manager. A ver, ¿cómo sería manager? Manager. Claro. Más interesante todavía suena. Más interesante, sacá la cuenta. Sí, hay algunas siglas que por ahí, una de las más escuchadas ahora en el mundo de business, de negocios, es CEO, que significa como el jefe de cultivo de ventas, digamos, y acá le dicen CEO, porque yo lo escuché así. Sí, 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 sí. Y en realidad es una sigla inglesa que tendría que decirse. ¿Cómo lo tendríamos que decir? Bueno, nosotros decimos CEO. Claro, de le te hablo como en el alfabeto inglés. Claro. CEO. CEO. Claro. No CEO. Claro. Pero yo lo he escuchado así y lo he corregido. CEO, lo decimos siempre, lo decimos siempre. Sí, aquí está mal. Y en realidad es CEO. CEO. Ahora, yo digo CEO, cuando lo tenga que leer, que muchas cosas lo tengo que leer, CEO, nadie sabe qué estamos diciendo. Sí, sí. Otro beneficio también. Porque nos acostumbramos a que todo el mundo, estamos todos de acuerdo en decirlo mal, Ani. Sí, ese es el problema. Hay un país que está de acuerdo en decirlo mal. Sí, sí. Sí, me ha pasado en el medio de haber escuchado famosos de decir, por ejemplo, la palabra performance. Sí. Que le dicen performance. Sí. Y en realidad es performance. ¿Cómo es? Performance. Hay que, a ver, decilo ahí mirando que estamos transmitiendo en vivo. Queda esto para que después lo vean en tiempo X de Silvina. Sí, la palabra performance, que es como una muestra artística que alguien hace, lo he escuchado a diferentes famosos que le pronuncian mal también. Yo digo, por ejemplo, performance. Está re mal. Es pésimo. ¿Qué pasa en inglés? Performance. ¿En inglés? No, ¿cómo es? Performance. Performance. ¿Cuál es la segunda sílaba de acentuación? Ya me da risa. Performance. ¿Viste que lees como la primera clase y ya te da risa? Es súper divertido. La performance. No, no, está mal. Viste, es muy de Córdoba. No, sí, está mal. Muy de Córdoba. O sea, para hablar acá está bien. Pero sí. Ya con la profesora de inglés así, no, como dijo la chica. Yo corrijo. Performance. Ahí, performance. Porque en realidad en inglés es como que están los acentos. Claro, sí. Pero no son visibles. Sí, 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 verdad. No son visibles como el español, que si lo vemos, hay latín de eso. Otro beneficio también que tiene aprender un segundo idioma es a nivel cognitivo también. Que también en una universidad de New York se ha investigado en personas que han tenido una segunda lengua y otras personas que no han estudiado nunca ninguna segunda lengua. Bueno, los beneficios que tiene contra la demencia también. Claro, sí, 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 sí. La memoria. Sí, retrasa hasta cuatro años, por ejemplo. Cualquier síntoma de Alzheimer, por ejemplo. Porque el cerebro estar activo todo el tiempo, como de ambos lados, es como que está todo el tiempo practicando. Trabajando, sí, sí, sí. Entonces eso es muy bueno también a nivel cognitivo. Ha pasado también personas que han tenido ACV. En haber sabido inglés, te recuperas un poco más rápido que en aquellas personas que no han aprendido nunca en otro idioma. Sí, pero qué lindo escucharte, Ania. Sí, pronuncieme otra cosa. Acá tengo una palabra que yo tengo, momento de salud y bienestar. Recreito. Voy a decir, como digo todos los días, break. Seguro está mal. No, está bien. Ah, la pegué. Esto está bien. Break. Sí, sí, vamos a hacer un break. Un dedo para arriba. Sí, sí, sí. Muy bien esa. Viste, por eso es verdad, uno se va pegando porque cuando vas hablando y otros que te lo van incorporando decide, en lugar de bueno, uno dice, ok, todo el tiempo. Sí, ok. ¿Viste? Sí, qué otra palabra más usamos acá. Lunch. ¿Qué es? Casting. Yes, casting. Me voy a un casting. Me voy a un casting. Sí, hay diferentes palabras que incorporamos todo el tiempo. Sí. Qué bueno. Y sobre todo se ve mucho en las propagandas, no sé, cuando dicen special offer, que es una oferta especial en un negocio de ropa, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Discount. ¿Descuento? Sí, 20% off. Sale. Sale. Sí, sale. No sé. Se escribe sale. 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 Sí, que está en la oferta, digamos, sale. Sí, hay muchas palabras que incorporamos todo el tiempo. Está en todo. ¿Qué dice? Anti-age. Esto le llaman backstage. Backstage. También. Backstage. Que significa atrás de escena. Sí, sí, sí. Bartender. Ahora se usa mucho, que es como moza o moza. Y lo que pasa es que si yo digo, venga el mozo, es una cosa. Y yo digo, digo, bartender. Así que cuando vaya de próxima, próxima salida, bartender. Ah, pero qué barbaridad. Qué bien que suena, ¿o no? Sí, sí. Suena de otra forma. Ahora, si bien el mozo no viene, no sé, cualquier cosa lo decimos en castellano nomás. Sí. Bueno, hay muchas palabras. Ah, personal trainer. Personal trainer, también. A ver, vamos a leer acá. ¿Qué otra cosa tenemos que me encanta escuchar? Qué lindas las pronunciaciones. Bueno, happy hour se usa mucho en las ciudades. Ah, sí. Que es como tener una horita, digamos, de tragos libres, por ejemplo. Que en esa hora, por ejemplo, no sé, tomas dos o pagas uno. Claro. Como el happy hour. Sí. Que es como la hora feliz, en realidad. La hora feliz, sí, la hora feliz. Sí. Eso pasa también con las frases en inglés, que por ahí no tienen traducción literal. Que va mucho más. Sí, sí, sí. No se puede traducir palabra por palabra. A lo mejor tenés que ver todo el contexto, la frase, muchas cosas hay que tener en cuenta. Por eso el traductor automático, a lo mejor sí, te dice palabra por palabra, pero no el contexto de la oración. Claro, se arma cualquier traducción. Yo he puesto a veces algunos textos y digo, esto es cualquier cosa. Sí, sí. Esto está mal, esto no puede ser. Esto no puede ser, ¿viste? Que cuando estás apurado, sobre todo cuando yo digo, se te desconfigura alguna cosa y empiezan a darte las alertas del sistema de computación. Entonces vos mirás y decís, pero ¿qué dice automáticamente Google Traductor? Bueno, a veces hay cosas que tienen un poco de sentido. Algunas cosas sí, a lo mejor. Y hay otras cosas que decís, esto es una incoherencia, esto es muy incoherente, esto no puede ser verdad. Sí. Por ahí es mejor ver algún diccionario bilingüe online, como el Word Reference o alguno de Cambridge, que son muy, muy buenos, y vos directamente ahí ves la traducción y ves el contexto también. Claro, qué lindo. Que el traductor no te lo va. Por ejemplo, si tuviéramos que traducir algo, una frase en inglés, algo, una oración, decime algo en inglés, algo completo, no solamente palabras así. Por ejemplo, hay una frase que el otro día justo la estaba explicando en clases, que es don't give up. Don't give up, que significa no te rindas. Sí. ¿Sí? Son frases también coloquiales que no tienen traducción también literal. Sí, sí, sí. Entonces eso es cómo se aprende, con la práctica, escuchando nativos. Eso siempre fue mi duda, ¿cómo hago para incorporar todas estas frases? Estoy en un grupo en Facebook donde hay gente de todos los países y hay hablantes de Estados Unidos. Entonces ellos siempre dan clases gratis, digamos, online, en Facebook, y ellos explican todas estas cosas. No, la única forma es escuchar a nativos, practicar. Practicar, sí. Eso, eso, lo que te decía recién, con películas, canciones, todo de oído. Todo de oído. Todo de oído. Tiene que ver, porque si no, escribir es una cosa, te quedas en el escribir, que está bien, obviamente, que se requiere, es importante, pero si no, ¿cómo haces para comunicarte? Uno no va por la vida escribiendo, si vas de turista, si vas a hablar por teléfono con alguien por un negocio, tenés que hablar, la parte de la oratoria. Y bueno, y pensaba por ahí que qué complicado ya aprender el idioma, ¿viste? Que hoy en día se lee poco, se lee poco en español. ¿Sacá la cuenta? Sí, sí. Siempre le pregunto a mis alumnos si leen. No, no tienen el hábito de lectura. Sacá la cuenta, porque yo pensaba, el otro día pensaba y le decía a mis hijos también, antes, cuando nos aburríamos, porque había más momentos de aburrimiento, porque a lo mejor no había tantas cosas para jugar, y uno agarraba un libro y leía, hasta el aburrimiento te llevaba un libro. En cambio hoy está todo lo tecnológico, lo visual, me aburro, cambio, miro otra cosa, busco otra cosa. Entonces competir con eso es una lucha de todos los días, Ani, con nuestros hijos, sobre todo para las nuevas generaciones. Y lo que se aprende leyendo no se aprende, aparte incorporas la forma de la escritura, ¿sí? Y aparte que si vos lees un libro, es como que estás con la certeza de que vas a aprender a escribir bien. En cambio si lees en internet, a veces hay mayores probabilidades de errores ortográficos. Entonces, como uno tiene memoria visual, puede ir incorporando cosas que están mal, mal aprendiendo. Exactamente, sí, sí. Entonces imagínate si no queremos leer en nuestro idioma, saca la cuenta. No, no, sí, no. Pero hay mucha gente que le va moviendo esto, ¿no? El estímulo de hay un objetivo por detrás que te lleva, es decir, un objetivo mayor. Que por ahí no se ve tanto quizás en un nivel primario, pero sí cuando la persona empieza a tomar conciencia de lo que significa el idioma para su vida, de qué puertas le puede abrir, o de qué es a lo que se aspira. A lo que se aspira, porque hay una aspiración que te mueve, ¿o no, Ani? Sí, exactamente, sí. La mayoría de mis alumnos sí es como que tienen un objetivo. Puede ser, la mayoría es laboral. ¿Laboral? Laboral, la mayoría. Porque a lo mejor han tenido entrevista y no han pasado la entrevista en inglés, por ejemplo. Claro. Entonces como que necesitan perfeccionar eso para tener un mejor puesto laboral. Que obviamente también va a influir en varias cosas, en lo económico también. Pero bueno, hoy en día abre un montón de puertas. Es así, es así. Un montón de puertas. Que a lo mejor nosotros no le prestamos atención en el secundario y en el primario, pero después cuando empezamos a estudiar una carrera, hoy la mayoría de las carreras tienen inglés. La mayoría. Sí, sí, sí. He preparado gente que ha estudiado medicina, hasta enfermería también tiene inglés. Un montón de áreas, digamos, administrativas. Mi hermana cuando estudió psicopedagogía también tenía inglés. La ayudé bastante. Es como que muchas carreras están incorporando el inglés. Sí, es verdad. Y hay que ser perseverante. A mí me pasó que a mí me encanta el inglés. En algún momento habíamos hablado. Me encanta el inglés. Pero siempre llego con un nivel de frustración. Es cierto, sea en lo personal. Porque digo, no termino nunca de aprender nada. Te cuento lo que me pasa a mí. Es decir, no lo voy a aprender nunca. Es como esa sensación. Bueno, en algún momento viajaré a Estados Unidos y aprenderé allá. No sé, ¿viste cómo decir? Para aprenderlo bien. Porque, claro, esa dedicación de horas, de todo. Lo que necesitas. Es decir, ¿con quién lo compartís? Porque vos te sentís solo queriendo aprender un idioma. Es que como que necesitaba esta terapia la conductora. O no. Pero creo que vos me dijiste en algún momento que hay algunos que empiezan a frustrar. Me voy a decir, te sentís solo. Porque no tenés con quién. Yo, cuando he estudiado otras carreras, me siento en la mesa. ¿Viste? Como que compartís, lo charlas, lo vas hablando. El otro te entiende. En cambio, si te pones a hablar un otro idioma, si los otros no lo han aprendido, es más difícil porque no te podés, necesitas comunicarte. Sí, sí. Necesitas comunicarte. Y ustedes, entonces, se arman grupos que pueden ser personales acá en Hernando o virtuales con gente de otros lados, de otros países. Sí, de otras provincias, de otros países. Se comparte muchísimo. Sí, sí, sí. Aprendemos un montón entre todos, digamos. Y le sacamos un provecho bastante lindo, digamos, al idioma. Y bueno, y cuando surgen dudas, aclaramos dudas. Si hay algo que hay que reforzar, lo volvemos a reforzar de otra forma. Yo ahora estoy utilizando mucho los juegos virtuales. ¿Los juegos? Hay diferentes plataformas también para manejar diferentes juegos de acuerdo también a la temática. Sí, a la temática y a la edad también. Pero bueno, sobre todo mi enfoque es conversacional. Todo para hacerlo hablar. Claro. Por más de que tenga un nivel principiante. Algo. Sí, yo constantemente pregunto, pregunto, pregunto. Siempre hay que dedicarle unos minutos en la hora. Además de la gramática, que ya sabemos que por ahí es media tediosa, que nadie la quiere. Que por ahí a veces no la tenemos claro ni en español, la gramática nuestra. No sabemos por ahí lo que es un sustantivo, lo que es un adjetivo. Porque me ha pasado, bueno, esto es un adjetivo, esto es lo que es un adjetivo. ¿Qué es lo que es un adverbio? Como que hay cosas que todavía no las saben en español. Entonces cuando la incorpora en inglés, por ahí parece como tedioso. Por ahí nadie quiere aprender la gramática. Pero es súper importante. Claro, porque quieren aprender a leer, quieren aprender a hablar, pero no la otra parte. O sea, no se puede. Es todo un combo. Claro. Aprender un idioma. Es vocabulario, es mucho escuchar, comprensión del texto, audición también. Bueno, lo dije recién. Pero bueno, yo, la parte de pronunciación es mucho de escuchar a ellos, a los nativos. Bueno, te agradezco, Ani, por venir acá. Muchos éxitos en este camino, que nos encanta. Bueno, ¿querés un saludo en inglés? A ver, ¿cómo nos saludás en inglés? Bueno. Bueno, ok, see you soon. Have a nice day. Que tengan un lindo día. Muchísimas gracias. Y buena estrella, ¿cómo se diría buena estrella? Good start. Good start. Qué lindo. Good start. ¿Está bien? Good start. Yes, yes. Buena estrella. Buena estrella, buena estrella. Muchas gracias, Ani. Excelente. Qué lindo que hayas estado acá. Y ya. Sí.